indisolublemente unido a la cultura está el teatro principal de camagüí el coliseo posee una rica historia fue fundado el 2 de febrero de 1850 en un momento que la isla era ocupada por la metrópoli española y el llamado puerto príncipe carecía de un escenario a la altura de sus conocimientos artísticos los hacendados del territorio dedicados fundamentalmente a la ganadería idearon construir el teatro mediante una sociedad anónima cuando se concluyó por la acústica la iluminación y el escenario fue considerado uno de los más importantes de la época en el país pasaron los años y el 17 de mayo de 1920 provocó su destrucción hubo muchas especulaciones en cuanto a aquel fuego que devoró las maderas preciosas testigos de grandes obras y artistas a partir de sus muros los camagüeyanos persistentes emprendieron la reconstrucción de un nuevo teatro la sala se reinauguró en el año 1926 el inmueble posee más de 700 butacas distribuidas en tres pisos una historia para ser contada por los grandes con una inventiva que se dieron en esa época de crear un teatro lujoso en el país es uno de los teatros más viejos de cuba a pesar de sus modificaciones que ha tenido estructuralmente pero se mantiene con la esencia de ser un teatro polivalente en la ciudad sede de los festivales de teatro danza y celebraciones de lujo aquí han exhibido su arte solistas y prestigiosas agrupaciones cubanas y extranjeras por su aniversario el colectivo mereció reconocimientos de la dirección provincial de cultura la asamblea municipal del poder popular organizaciones e instituciones del territorio se hizo una gana inaugural por la semana la cultura donde fueron homenajeados diferentes artistas entre ellos el teatro principal cumpliendo 170 años una edificación que ha pasado por aquí lo mejor de la cultura cubana inclusive internacional en el el teatro principal de camagüey cumple 170 años y sigue siendo anfitrión de importantes acontecimientos culturales se le considera un emblema de la ciudad en camagüey ay me amargos sistema informativo de la televisión cubana en camagüey ay me amargos canal caribe ay me amargos televisión camagüey en la ciudad de camagüey en la ciudad de camagüey en la ciudad de camagüey Gracias.